Hola chicos y chicas, estamos aquí en un nuevo video, bueno, primer video, mejor dicho, de mi canal Hoy vamos a jugar a... a... ay no me acuerdo... ah si, a Clash Royale Ay, el tema es muy alto Bueno, si no jugaste a Clash Royale, os lo recomiendo Aquí, pues, pues, en cada temporada si estás en liga, pues te bajan copas, ¿vale? Pero si estás en arena, no, en la primera arena que aparece es entrenamiento, que te pueden dar flechas, espiros, arqueras, caballero, bola de fuego, mini peca, mosquetera, gigante, rompe muros, príncipe, bebé dragón y ejército de esqueletos Pero no os lo dan así de golpes, tenéis que desbloquear cofres para desbloquear cofres Si estás en un estadio donde ya, pues, pues ya, si, no te dan las, 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 como ganan, ah si las cartas así de golpe No, no os lo dan, tendréis que desbloquear cofres, ¿vale? Para, para, para ganar, para subir copas hay que ganar, 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 ganar Si, si pierdes, pues, bajas copas No son los huesos, aquí hay, más cartas, más cartas, más cartas, con los ceros normales Y aquí el golip está chitalísimo Vale Aquí En el fuerte del peca, pues, están ya dos legendarios Minero y sabuesa de lava Aquí, después, en varios hechizos Arqueo mágico y bruja nocturna Después, aquí está el constructor El tronco El tronco y el infernal También, aquí están, en arena real Em, me da caballero y princesa También nos da leñador Mago de hielo Bruja madre Un periódame Un periódame Un periódame Bandita Que es mi carta favorita Bueno, mi legendario mejor dicho Batita, escagón Montacarneros 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 Eh... Después, Electroballer Chispito Magoeléctrico Y... ¿Qué es eso? ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Veis? ¡Veis! Bueno, aquí, en Vosotros Montacarneros Lo que más real Y a partir de... De... De ligas Pues ya no... Ya no desbloquean las cartas ¿Vale? Aunque se vea aquí como... Como si fuera... Como si estuviéramos en Forte del P.E.K.K.A. Es que hoy es la temporada del P.E.K.K.A. Deben que estar a nivel 6 para jugar a la Guerra de Clarex Cuando completéis el... La carrera del río Pues... Si os... Si os... Si ganáis... Si completáis la carrera del río Pues... Conseguís unos cofres O sea... Un cofre En plan... A nosotros nos ha tocado... El cofre de tercero... Una penita... Es en lo que hay... Es en lo que hay, güey Aquí... Aquí hay... Hay que ganar... Intercambiar... Cartas... Encima creo que tengo 20 Sí... Tengo 20... ¡Ah! ¡Como en ello! Bueno... Bueno... Esto es absurdo... Este intercambio es absurdo... Un intercambio bueno... Que... Que sirva... Si... Para caballero... A cambio de... De... Esqueletos... Y... Parren de... Esqueletos... Vale... Esperad... Nada, nada... Es que... Es que mi padre... Ahí... Esperad... Nada... Que mi padre estaba... En... Ahí... Quejándose... Porque estaba... Cocinando... Como se decía... Eh... Aquí... En... Hola... Aquí... Pues... ¿What? Y nada me han pasado... Hostia... Aquí venimos a enseñaros... Lo que es... Clash Royale... Aquí... Hay... Campeones... Maestros... Campeones... Campeones... Nobles... Y... Campeones... Definitivos... En fiesta... Hay... Batalla de aumento... Después viene... Otro... 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 Batalla... Dos... Pues invita a amigos... Batalla... Para subir copas... Y... Y si... Y si... Y si... Y si... Y si ganan partidos... Están cofres... Y en los cofres... Estos... Grandotes... Pues... Os dan una legendaria... En estos... Están chetadísimos... Aquí... Estos son las gemas... Este también está chetadísimo... Aquí os dan una legendaria... Aquí en este cofre... Está chetadísimo... Muy chetadísimo... Y aquí... Este... Es... Es... Un cofre de elección... Vale... Como os decía... El cofre de plata... Es una... Porquería... Y los cofres de clanes... Son... De lo mejor... Os podéis tocar... Muchas probabilidades... De que os toquen... Legendaria... Las legendarias... Son de forma... De esta manera... Con la que veis... Ahora mismo... ¿Ve? En este vídeo... Hemos... Venido... A ver... Lo que es... Clash Royale... Si no... Lo que es... Bueno... Aquí... Aquí hay desafíos... Si estás... En... Nivelo... De tu... De tu... De tu... De tu... De tu... De tu... ¿Ves? La que tenía un chicle... Aquí hay desafíos... Para conseguir... Mira... Como tienes... Para intercambiar... Como tienes... Y te cambiar... Como tienes... aquí hay mucho y aquí os voy a enseñar lo que es el desafío de mega mazo es un mazo así gordote como mi padre, está gordote, una lástima que... esto no es lo que yo No, 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 no. No, 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 no. No tengo cartas, no tengo cartas, no tengo cartas, pero no, a ver, a ver, a ver.